Muy bien, damas y caballeros, ha llegado el momento de encontrar la solución general para tensiones y corrientes. Como recordarán, ya tenemos la siguiente reducción del problema. El problema está reducido simplemente contra el valor del número complejo V sub más, porque la tensión, como vemos, tenía esta forma con el coeficiente de reflexión definido así, y gamma L, coeficiente de reflexión en la carga, definido de esa forma, dado por esa forma. Entonces, recordarán que el coeficiente de reflexión gamma L fue obtenido utilizando la condición de frontera que está en la derecha. Hay una condición de frontera que aún utilizamos y es la que está dada por la izquierda, y esa es la que nos dará el valor de V sub más, o la expresión de V sub más. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy simple, evaluamos V sub más en el generador. Pero antes, escribimos la expresión para la corriente. Primero, la corriente está acá, puede escribirse, ya vimos, en función de V más y V sub menos. Aquí está V sub más por la exponencial, no hay problema, habría que dividir por Z sub cero. Y aquí está V sub menos por la exponencial, ¿se acuerda? Y a esta habría que solamente cambiar el signo. Entonces, cambio el signo dividido todo por Z sub cero, y eso me da la corriente. Dicho y hecho. Uno por aquí, un por Z sub cero. V más, voy a repasar aquí. Bueno, por eso lo acargo. E a la menos dama X, menos el V más, E a la menos dama X, por el principio de reflexión en X. Y es una forma compacta que toma. Y este signo menos que hace toda la diferencia, además de cifra sub cero que va dividiendo. Bien, habiendo hecho esto, podemos tomar la condición de frontera del lado izquierdo. Bien, ¿qué nos dice la condición de borde al lado izquierdo? Muy simple, que b sub g menos la caída de tensión en z sub g, que es z sub g por i evaluado en cero, que es la corriente que entrega el generador, es decir, esta, i sub in. Y sub in, el i evaluado en cero, ahí está, i evaluado en cero, tiene que ser igual a la tensión en los bordes del generador, b sub in. Pero b sub in es la tensión en línea evaluada en el punto X igual a cero. Así que escribamos esto, b, fasor, evaluado, cero. Desarrollando esta igualdad obtenemos lo siguiente, que b sub g tiene que ser igual a b en cero más z sub g por i en cero. b en cero, esta es la expresión, es b sub más, la exponencial queda como uno, y nos queda uno más gama en cero. ¿Correcto? Mientras que z sub g, y sub cero, ahí está, es b más partido por z sub cero, la exponencial es uno, y nos queda uno menos gama en cero. Y ya se dan cuenta, tenemos una igualdad en la que tenemos b sub g, que es conocido, suponemos, ¿no es cierto? Todo el gama mayúscula, las limpiezas son conocidas, y podemos despejar b sub más. Por lo tanto, por lo tanto, vamos a hacerlo, hacer un paso más adicional, permítanme, esto es b sub más, factor de 1 más z g partido por z sub cero, bien, más, gama en cero, gama en cero, factor de 1 menos z g partido por z sub cero, bien, esto se puede acomodar todavía más, con, están viendo lo que es gama en cero, vamos a dejar el z sub cero acá, dividiendo, z cero más z g, que es gama en cero, ahí está, gama en cero, gama l, gama l, e a la menos 2 gama l chica, porque aquí está el cero, y aquí nos queda z cero menos z g, vamos, por razones que serán evidentes en un momento, para tomar la decisión de sacar un factor común, z cero más z g, perdón, z cero más z g como factor común, y nos da el c sub más factor de z cero más z g, dividido por z cero, y aquí queda 1 más z cero menos z g, z cero más z g, gama l, y a la menos 2 gama l. si me permiten, por gusto, y por razones que también van a ser evidentes en un momento, cambiemos el signo acá, por favor, y pongamos un signo menos, ok, 1, 2, 3, menos, y ponemos z g, menos z sub cero, esto que está acá, tiene una forma muy parecida al coeficiente de reflexión en la carga. En realidad, si esto sería el coeficiente de reflexión para una onda que viaja hacia el generador desde una línea con impedancia característica de z sub cero, y se encuentra con una impedancia de carga z sub g, es lo que se conoce como coeficiente de reflexión en el generador, y por lo tanto va a tener un nombre, parece un símbolo parecido al gama sub g, y esta cosa se define como gama sub g, o mejor dicho, gama sub g se define como ese cociente. Juntando todo esto, vamos a usar este rincón para escribir, por lo tanto, b sub más, es igual a b sub g, fasor, factor de z cero, partido de z g más z cero, y este cociente, uno menos gama g, o gama l gama g, en la menos dos gama l. Esta expresión representa el fin de una pregunta que llevamos desde el principio, aunque aún no lo vean tal vez, hemos podido expresar b sub más, la amplitud compleja de la onda que va a la derecha en el origen, en función de todas las variables conocidas, conociendo b sub más, podemos encontrar b sub menos mediante gama x, y gama x se puede encontrar de las demás variables, en fin, podemos escribir si quisiéramos, reemplazando, y lo que vamos a hacer en un momento más, todas las expresiones para la corriente, y la tensión en cualquier punto de la línea, en forma explícita. A continuación. Bien, aquí vamos, vamos a reemplazar. Entonces, por lo tanto, sustituyendo esto acá, la expresión general para la tensión, es la siguiente. Es proporcional a la tensión, al fasor de tensión del generador, se multiplica luego por este cociente, que si ustedes lo ven, puede interpretarse, como un divisor de tensión, si tengo un generador con impedancia c sub g, aplicado a una carga de impedancia c sub cero, esta es la tensión que aparecería en ese divisor. Ahí está, vamos a poner acá, el cociente, este cociente, este denominador, un poco más acá. voy a poner aquí nuestra exponencial, y finalmente, en el numerador, uno más, gama, nx. O si prefiere, para que quede más explícito aún, gama l, e a la menos 2, gama, l menos, 2 gama, l menos x. Parece un poquito, larga y complicada la ecuación, pero se recuerda. Vamos a repasar. La tensión en un punto x, es la tensión del generador, multiplicada por el factor que surge de un divisor de tensión, de esta tensión, con esa impedancia interna, aplicada sobre una carga c sub cero. Sería algo así como, la tensión que aparecería acá, justo a apuntar el generador. Porque recordemos que justo a apuntar el generador, aún no hay noticia de que hay una carga en el otro extremo, y la impedancia que ve el generador en esos primeros instantes, es eta sub cero. Esa es la interpretación que uno puede darle. Después tenemos que, esa tensión, que se genera inicialmente, en los bordes del generador, viaja hacia la derecha, según esta exponencial. Y después, hay que agregarle la existencia de una onda que viaja hacia la izquierda, que no es otra cosa que multiplicar esto. Recordemos que esto es, voy a dibujarlo aquí, esto es V sub más sin la exponencial. ahí en el número de sub más y en vez de a ver si podemos exacto, esto es esto es V sub menos por la exponencial a la gama X. Bien, y con eso podemos ahora escribir también la expresión para la corriente. ¿Cómo se hace la expresión para la corriente? Se agarra V sub más partido por zeta cero y donde era uno más, es uno menos. Así que quedamos con V sub g sin zeta cero, así directamente dividido por la suma, la misma exponencial por el viaje hacia la derecha, el mismo denominador, y arriba donde había un más hay un menos. Entonces, aquí está finalmente las expresiones totales para la corriente en cualquier punto de la línea y la extensión en cualquier punto de la línea. Razón por la cual esta ecuación me gusta llamarla la ecuación maestra. Tiene sus propios contras. Los contras son que, bueno, es un poquito aparatosa. Y lo bueno que tiene es que de esa ecuación salen todas las demás. Si usted se detiene en un momento puede agarrar esta expresión y recuperar la expresión para el coeficiente de reflexión en un punto cualquiera llamada sub x. Usted puede evaluar esto en x igual a l, en y igual a l, tomar el cociente, voltaje en l, y en l, y que deberíamos obtener? La impedancia de carga. Verifiquelo. Aparece en forma natural. Y es que otras cosas que aún no hemos visto también salen de esta ecuación. Así que es una buena idea familiarizarse hasta el punto de memorizar esta expresión porque es de suma utilidad. Gracias. Gracias.